Escuchame una cosa, es un poco contraproducente lo que está pasando porque me está estallando el teléfono, boludo Soy Matías Ale en este momento Tengo oferta de todo tipo Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya polémica Que pongo cara de compungido Estoy intentando por lo menos recomponer el diálogo Ya me costó un iPhone Pro 12 que me estoy yendo a comprar en este momento Pero por suerte estamos parando la campaña de difamación Yo me siento muy bien, dormí bien, muy tranquilo